Y puestos temporales fueron distribuidos en Usulutana a emprendedores para que durante esta temporada puedan comercializar mejor sus productos y así obtener mayores ganancias. La mejor época para el comercio sin duda es el mes de diciembre por las fiestas de Navidad y fin de año. Estas presentan una gran oportunidad para emprendedores, ya que se animan a salir a las calles a ofrecer sus productos. Y es por ello que durante este periodo la municipalidad les ha brindado el permiso de temporada a comerciantes de ubicarse sobre la segunda calle Oriente. Este día andamos entregando puestos temporales a todas aquellas personas que prácticamente ellos son ambulantes. El doctor, el señor alcalde ha tomado bien ayudarle. Sabemos que es un momento en el cual ellos necesitan comercializar para comprar sus alimentos para el 24 fin de año. Entonces, el doctor tomó bien que los apoyemos y no más con esto de ayudarles a darle la oportunidad para que puedan comercializar aquí en la zona de la segunda calle Oriente. Es cierto que es poco lo que le está dando, es un metro por persona, pero eso es una ayuda. Todos los años prácticamente ha sido así. Hoy lo seguimos haciendo. No se iba a dar porque son lugares recuperados, pero el doctor tomó bien ayudarle a las personas. En este sector se asignarán 55 puestos que tendrán permitido abarcar un metro lineal y los comerciantes reubicados ofertarán teléfonos celulares, ropa, adornos navideños, calzado, entre otros. Aquí es variado, aquí pueden vender ropa, zapatos, cuestiones alusivas a la Navidad. O sea, le estamos dando la oportunidad a las personas que comercialicen y puedan, como les digo, sacar su ganancia para poder comprar sus cuestiones para el fin de año. Los comerciantes que acá se encuentran son conscientes que estarán ahí hasta que finalice el año. Y a partir del 2 de enero que la actividad comercial se reanude, ellos regresarán a sus puestos anteriores. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.